El cuerpo de la pequeña que falleció tras enfermar durante su custodia en la patrulla fronteriza de Estados Unidos ya se encuentra en su país natal, Guatemala. Los restos de Jacqueline han sido recibidos por representantes de la Cancillería en la ciudad de Guatemala. La menor y su padre formaban parte de un grupo de más de 160 migrantes que se entregaron a agentes fronterizos estadounidenses el 6 de diciembre en Nuevo México. La pequeña desarrolló una fiebre alta y murió a los dos días en un hospital de Texas. Había viajado más de 3.200 kilómetros. En su aldea la familia ya ha preparado la tumba y el panteón. Uno no espera una noticia de esta magnitud y todo, pero igual ya sucedió y todo, pues ya nos estamos resignando poco a poco. Pero sí es bastante triste y lamentable la situación. El entierro de Jacqueline Cal será este miércoles.